Un accidente de un vehículo contra un caballo pasada a las 10 de la noche, justamente nuevamente, otra vez un accidente se repite. Dándome aviso de que había tenido un accidente el comisario de Pagón en la valle. En la entrada de la valle, por lo que tengo entendido y el comentario, se había llevado por delante un caballo. La ley nacional de tránsito prohíbe tener animales sueltos a la veda de la ruta, como así también el arreo. En el caso de establecer quién es el propietario del animal en cuestión y tras un accidente, él o los damnificados pueden iniciar acciones civiles. Preocupan los caballos sueltos en las localidades. Un mensaje de audio acompañado por imágenes y recibido por la producción abrió nuevamente el debate sobre el peligro de los animales sueltos en la costa. Vi cinco caballos sueltos, cinco sogas, sin nada, en la rotonda de San Clemente, pero no en la ruta, en la rotonda que entra, en la rotondita interna, la que va a la terminal de micro, en esa rotonda. Cinco caballos sin soga, sin nada. Si bien esta problemática excede a nuestro distrito y existen normativas que regulan el conflicto, los accidentes provocados por caballos, vacas y demás animales no cesan. Estas fotos corresponden al acceso de la localidad de San Clemente del Tuyú y fueron tomadas hoy. El audio que llegó a nuestras manos expresaba la preocupación de un vecino de la mencionada localidad. Vi cinco caballos sueltos, sin soga, sin nada, pero no en la ruta, en la rotonda interna. Fui al destacamento y me dijeron que había avisado y que caballería no vino. Sentenció el denunciante. Fui al destacamento, pues yo venía para acá, para la valle, y le digo, jefe, mire que hay unos caballos sueltos ahí. Ah, sí, ¿están de esta mañana? Ya llamamos a caballería, pero no viene. Y seguía parando auto y pidiéndole los de papel. Una vergüenza.